Yo, 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 y que pase, que pase, pa, 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 Valentín, díselo Valentín, y como dice, en 3, 2, 1, tiempo. Voy a ganarte porque yo tengo la técnica, vas a ver como te gano porque yo tengo puesta en escélica, oh Shelly, porque yo tengo buena métrica, vas a perder como lo hizo Colombia en la Copa América. Ya, la verdad es que ya voy un poco borracho, entonces borra el ancho, tú eres un mamarracho, tú, mama, se fue al rancho. Yo no sé, tú, ¿qué me dices? Yo no me estanco en el estampo. Vas a ver como sobrepasó la recorline, dice que quiere tratar de ganarme, pero es miñito, no tiene profil, define, para eso, define, tu carrera va a estar más frustrada como la del fucking James Rodríguez. Ok, me dices que haces métricas y luego te tiras un doble tempo, dime, ¿de qué tal lado estás? No tienes la eléctrica. Siento que estás en Alcatraz, no te escapas, yo, por aquí, yo salto la térmica. De los pibes, quiero mi cine, mi pana, vas a ver como te gano mi mana, vas a ver como no quiere tratar, pero yo soy un día como se nos ama, oh Shelly. Vas a ver como no gana mi pana, vas a perder, aunque me traigas tú al pibe, vale, rama. No, me has dicho dos veces que quieres ganar, se nota que quieres ganar, pero yo a ti te voy a desangrar, porque tú quieres sangre, pero yo en verdad soy el capataz. No sé tú de qué te crees capaz, pero yo ando demasiado por atrás. Es serio, de esto te voy a comunicar, pero es tan bueno que le dicen antes el avatar, vas a ver cómo te gano porque este diñito dice que no me quiere grabar. Tu historia va a estar más repetida como si fuera el de un proceso que es más. Gracias por decirme que soy bueno, bueno, no me das el puño, pero igual, ah no, lo hiciste diciendo te quiero, porque igual me lo intentaste dar. Pero bueno, yo igual con el paladar, con tus rimas, no me importa, no soy nadal para nadar Voy a ganar este por si acaso Vas a ver cómo te gana, hermano, porque te tiro plomazo Soy un fan rapero y quedé escaso De Colombia quería que me tengas alguien de recaso ¡Multima! Descaso, pero yo voy descalzo La red yo caso, soy un animal como Picasso Pero soy el que te pica y somete Soy el que salpica, tú me santificas y no te metes ¡Tiempo! ¡A la puerta de 3, 2, 1! ¡Pasa alto! ¡Vamos!